Volvió a las calles a seguir haciendo de las suyas. Eran las 10.36 de la mañana del último 25 de enero, cuando un hombre de ropa formal ingresa a este Instituto de Idiomas en La Molina, aparentemente para pedir informes. La secretaria gustosa lo atiende. Él le pide folletos para distraerla. Cuando ya había ubicado el celular, aprovecha el descuido y lo sustrae colocándolo debajo de su folder. La recepcionista vuelve. Inclusive lo despide con amabilidad estrechándole la mano. De pronto, algo le falta. Se percata del robo, pero el ladrón elegante ya se había ido. El sigiloso sujeto responde al nombre de Agustín Mispireta Mercado de 85 años, más conocido por la policía como el ladrón elegante, aquel que ha sido detenido en reiteradas oportunidades, pero ha vuelto a las calles a seguir en lo mismo, robar celulares en cada tienda o local que visita. Y me pidió una tarjeta, me pidió unos brochures, y yo me paro y me voy hacia el lado del revistero y saco los brochures para poderle entregar. En ese momento, él ya había visto aparentemente el celular encima del mostrador y él con la otra mano, pues él coge mi celular y se lo tiene él. Mirta Revilla indica que es la primera vez que es sorprendida de esta manera, pues el sujeto se mostró amable y con apariencia apacible, dejando de lado cualquier tipo de sospecha. Luego, por los medios, me doy cuenta que existe una persona que hace esto continuamente. Es una lástima que eso esté sucediendo y definitivamente ojalá pueda ser preso, que pague su culpa, que es lo justo. El robo se registró esta vez en la tienda ubicada al interior de la Plaza Camacho y fue captado por las cámaras de seguridad del local a fin de sumarse a las tantas denuncias existentes.